Rusia informó este domingo 9.709 nuevos casos confirmados de infección por coronavirus, acumulando más de 280.000 contagios, informó el Centro Nacional contra el COVID-19. El número acumulado de contagios en Rusia asciende a 281.752, lo que representa un incremento del 3.6%. Un total de 94 pacientes con coronavirus sucumbieron en las últimas 24 horas, con lo que las muertes asociadas al COVID-19 en Rusia suben a 2.631. Actualmente, Rusia es la segunda nación del mundo en número de contagios y pruebas de COVID-19 después de Estados Unidos.